Continuando con las noticias, luego de ocho años en el Congreso de la República, el senador santandereano Mauricio Aguilar renunció a su curul. El congresista lideró importantes proyectos de ley, entre ellos el que regula las fotomultas. El ingeniero industrial fue elegido por primera vez como senador de la República para el periodo 2010-2014 a través del partido político Opción Ciudadana con una votación de 51.616 sufragios. Luego fue nuevamente elegido para un segundo periodo, duplicando su votación en más de 100.000 sufragios. Fueron ocho años en el Senado de la República donde ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión Sexta del Senado. Mauricio Aguilar ha presentado más de 15 proyectos de ley en su paso por el Congreso de la República. Es autor de la Ley del Turismo, la renovación de la estampilla ProWiz, la reglamentación del servicio de reclutamiento, la regulación y control de las fotomultas y presentó el proyecto de ley para revivir la tarjeta profesional de periodistas. Además, defendió el financiamiento y la estabilidad de la televisión regional oponiéndose a la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión que se contemplaba en la Ley de Regulación Convergente.